La maniobra que hicieron con el tema de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires por los accesos oeste y norte, es una maniobra fraudulenta que comenzó a gestionarse después de las PASO del 2015 y concretada apenas el maicrismo llegó al gobierno. O sea, acá para sintetizar, AUSOL va al CIADI a generar una demanda internacional sin pasar por la justicia argentina reclamando una actualización de tarifas y de obras que no se hicieron por un valor de 1.100 millones de dólares, a lo que no hay nada que permita aferrarse a eso, ni siquiera AUSOL a gestionar ante la justicia argentina una situación como esa. Una semana antes de la asunción del gobierno de Macri, se da esta denuncia, supuestamente comienzan una serie de negociaciones donde se termina arreglando, para decirlo de alguna manera, el Estado argentino reconeciendo una deuda de 500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares, obviamente el Estado argentino no tiene que abonarlos, por lo tanto se convierte en una prórroga automática de las concesiones por estos dos sectores que son los que tienen el mayor tránsito de la República Argentina, ¿no? O sea, es una gran caja, y esta maniobra se cierra con la llegada al gobierno, el acuerdo este hace que las acciones empiecen a trepar en su valor, a esto le sumamos un aumento del 400% en el valor del peaje, y entonces ahí el grupo Sotma vende sus acciones de Gauzol por aproximadamente un negocio de 20 millones de dólares. Hoy tenemos el 65% de las rutas nacionales en mal estado. Un índice de Estado es justamente un índice que se ha creado a partir de... para medir el estado de nuestra ruta, que va de 1 a 7. Bueno, ese índice en el 2015 estaba en 5, hoy está en 3,5. Nuestra propuesta es que aunque sea al final de estos cuatro años volver a 5, porque cuando hablamos de esto no es solamente laboral, lo hablamos en términos de seguridad vial para el usuario.